Luto en el espectáculo, fallecer reconocida actriz a causa de una terrible enfermedad. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Olivia Newton-John, conocida a nivel internacional por interpretar el personaje de Sandy en el clásico de cine Vaselina, murió este lunes a causa de un cáncer de mama, enfermedad con la que tuvo que luchar durante casi 30 años. La británica que creció en Australia fue una de las más populares a finales de la década de los años 70, gracias a su papel protagónico en el musical, donde compartió créditos junto a John Travolta, quien fue su amigo cercano hasta el momento de su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la actriz. Olivia falleció pacíficamente en su rancho, en el sur de California, esta mañana, rodeada de familiares y amigos, señala la publicación. Después de alcanzar la fama mundial, continuó su carrera en otras películas, pero fue en 1992, a sus 44 años, cuando su nombre volvió a cobrar relevancia, al anunciar que le habían diagnosticado cáncer de mama. Desde entonces, Olivia Newton-John tuvo que pasar por distintos tratamientos para luchar contra esta enfermedad. Sin embargo, 27 años después del primer diagnóstico, anunció que el cáncer le había regresado por tercera ocasión, y que se encontraba en terapia por un tumor en la parte inferior de la columna. En una entrevista que concedió en agosto del 2019 al programa de televisión australiano 60 Minutos, habló sobre cómo enfrentaba el cáncer de mama. Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento, expresó. En esa misma entrevista, la cantante reveló que prefiere no saber cuánto tiempo le quedaba de vida, para disfrutar cada minuto como se debe. Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible. En aquel entonces, la actriz declaró que la enfermedad había llegado a la fase 4, y que la metástasis se había propagado a otras partes del cuerpo, por lo que se sometió a diversos tratamientos y quimioterapias. Incluso, usaba aceite de cannabis para ayudar a controlar su dolor. Realmente, creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia, dijo. Si no tomo las gotas, puedo sentir el dolor. Así que sé que está funcionando. Estoy muy bien, mejorando cada día. Ese es mi lema. Mi batalla comenzó en 1992, y desde entonces he pasado por el quirófano. Me he sometido a sesiones de quimioterapia. He tenido la suerte de hacer yoga, recibir masajes, homeopatía y meditación. Durante varios años estuve bien, pero ahora tengo metástasis, dijo a la revista People. A pesar de su enfermedad, Olivia siempre estuvo activa y realizaba obras benéficas a favor de otros pacientes con cáncer del Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.